¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni versos, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero y sin ti me muero si estás lejos Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente y mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero gracia hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa?